...provincial de la vivienda, el ex intendente de Luján, Omar Parisi. Está en línea para charlar con nosotros. Omar, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto. Alejandro Rota, Paola Ortiz, acá lo saludamos. Bueno, dentro de un ratito ya entonces se hace cargo del Instituto Provincial de la Vivienda, más allá de las críticas que habían surgido, porque se supone que se debía tener una profesión específica y en este caso usted aparentemente, y según las críticas de la oposición, no cumplía con esto porque es licenciado en Enología, ¿no? Sí, así es. La verdad que la ley que habla de esto es una ley de la época de la dictadura, que tiene 33 años y por ahí no han contemplado la posibilidad de que hubiera algún título de grado que fuera definido como licenciatura, porque si hubiera sido ingeniero o agrónomo no habría problemas de asumir, digamos. Es una cuestión básicamente que se trata de eso. Tengo un título de grado de 5 años que no está definido allí como licenciado, donde he tenido economía, matemática financiera, administración de empresas, estudios de infraestructura y a su vez también últimamente tengo posgrados hechos en administración pública, administración privada, en escuelas muy importantes de negocios del país y de Sudamérica inclusive. Así que la verdad que técnica e intelectualmente tengo la idoneidad para hacerme cargo y sobre todo después de ser intendente digo no hace falta pegar ladrillos para hacer gestión de vivienda, lo que hay que hacer es gestión de vivienda, la búsqueda de fondos y después la inversión eficiente y eficaz de esos fondos para lograr la construcción de ese bien tan preciado para todos los mendocinos. Así que bueno, bienvenida a las críticas y espero que una vez que terminen nos pongamos a trabajar todos juntos para poder desarrollar un plan de vivienda con tal cual lo quiere el señor gobernador para todos los ciudadanos de Mendoza. Y las críticas van a seguir apareciendo sobre todo desde algún lado de la prensa específicamente vinculados a sectores de grupos dominantes y ahora más que nunca después de esta guerra abierta entre los dos grupos que aquí en Mendoza tienen muy fuerte presencia. Y esto tiene que ver sobre todo acerca de esto que también ya apareció como críticas a su futura gestión diciendo que usted estaba involucrado al grupo Vila con negocios inmobiliarios. Yo creo que se transforman casi en chicanas diría, ¿no? Yo creo que empezamos a acostumbrarnos a esto, creo que es malo, ¿no? Sobre todo quienes después se prenden en todo este tipo de cosas que están vacías de contenido y que la verdad que no agregan nada. Yo prefiero que digan que uno, a ver, hagan una crítica formal y concreta sobre la actividad que uno ejerce de tal manera que les permita mejorar. Bueno, pues son las reglas del juego hoy desde el ámbito público. Uno está dispuesto a jugar en este ámbito y a trabajar todos los días para que las cosas estén lo mejor posible y bien. Lo demás, bueno, queda dentro del anecdotario que uno tendrá cuando termine la gestión. Omar, ¿usted es consciente que Paco Pérez lo ha puesto a usted en uno de los puestos más importantes que va a tener esta gestión? Ten habida cuenta que cuando uno habla con la gente, lo que más se reclama es una política de viviendas desde el Instituto Provincial de la Vivienda que termine con esta situación en la que están sumidos cientos y miles de mendocinos en cuanto a la vivienda. Sí, así es. Y creo que ese fue el desafío que acepté cuando habla el gobernador conmigo y dijimos, bueno, trabajemos juntos en esto. Creo que me enorgullece que tenga confianza, no solo en mí, sino en un equipo muy bueno, espectacular que se ha armado en el directorio, de gente capacitada, con mucha idoneidad, con mucho trabajo, mucha experiencia en la tarea de conducción de vivienda. Así que creo que las condiciones están dadas, tendremos que trabajar mucho y a través de las entidades intermedias, a través de los intendentes, a través de las direcciones de vivienda, de los empresarios, de los gremios, hay que trabajar mucho porque es un problema que si bien la solución está y la debemos dar desde el Estado, la sociedad misma mendocina tiene que saber de que venimos a trabajar para construir vivienda con sacrificio y esfuerzo y que en esto tenemos que poner un poco el hombro todo. No sé si usted coincide conmigo, pero yo muy de afuera, obviamente uno no es especialista ni mucho menos de esto, pero muy de afuera veo como que hay dos situaciones que se dan en el IPB que, digamos, de alguna manera complotan para que la situación sea bastante difícil. Por un lado, la falta de recursos genuinos y la falta de préstamos blandos para la clase media para que pueda acceder, sobre todo a aquellos sectores jóvenes de la clase media, para que puedan acceder a su primera vivienda propia. No hay créditos blandos hoy, de manera tal que creo que habría que trabajar mucho con las entidades crediticias. Y por otro lado, me parece que el otro gran problema del Instituto Provincial de la Vivienda, no sé si usted coincide conmigo, es la alta morosidad que tiene, la cantidad enorme de gente que no paga esa cuota mínima que tiene, con lo cual el Instituto podría solventarse. Sí, hay dos situaciones, las cuales comparto, ¿no? Para la clase media, indudablemente, no hay absolutamente ningún plan de vivienda y la clase media debe ser contemplada dentro de lo que es el modelo y el plan de vivienda social. Vivienda social no solamente es para personas con bajos recursos, con ciudadanos de bajos recursos. Esa es una problemática que hay que solucionar, hay que trabajar en la misma, pero sin dejar de lado precisamente la de la clase media, donde hay que trabajar en otro sistema con financiamiento blandos, con subsidios de financiamiento, con inversiones en bonos. La verdad es que hay que colocar todo aquello que podamos ser originales y creativos y ponerse a trabajar, incluso en la generación de convenios con los mismos gremios, tanto de trabajadores como empresariales, para la adquisición de terrenos, lo cual facilita una urbanización posterior y hasta créditos individuales. La verdad es que hay mucho para trabajar. Y en esto nos vamos a poner inmediatamente. Y el otro tema, el de la morosidad, es cierto en parte, digamos. La morosidad es importante, está dentro de lo que normalmente se maneja en las entidades públicas, pero también cuando hay vivienda social que se paga casi una cuota simbólica a través de los años. Hay varios que están pagando 17, 18, 60, 70 pesos por una cuota mensual, porque fue la forma en que se otorgó el crédito. No está mal porque son viviendas sociales. Lo importante es que se mantenga el pago, pero eso produce desfinanciamiento en definitiva en el ente, con lo cual hay que trabajar también, digo, en dos esquemas distintos. Uno, para resolver el tema de los bajos recursos, a lo cual no hay que regalar la vivienda, sino que hay que tener una vivienda y que se pague de acuerdo a las condiciones económicas que tienen. Y lo mismo con la clase media, para evitar el desfinanciamiento en definitiva del ente de vivienda de la provincia. Y además hacerle entender a los mendocinos que reciben o que recibimos, porque yo, mi casa es vía banco hipotecario, que esa casa cuando uno paga la cuota no la está pagando. Esa casa ya está hecha, ya fue pagada. La casa que se está pagando es la casa del hijo. Y creo que si tomamos esta conciencia todo el mundo va a pagar, porque nadie va a querer dejar a su hijo sin casa. Parisi, una pregunta, buen día. Paola Ortiz los saluda. Quería saber si tienen algún objetivo a cumplir alguna cantidad determinada de casas a construir, porque recordemos que en los ejes de campaña salían números por ahí inmensos de vamos a construir 80.000 viviendas. Digo, ¿qué posibilidades hay y si hay algún objetivo concreto, planeado al que se quiere llegar en cuanto a cantidad de viviendas? Miren, esto el gobernador durante la campaña fue muy prudente y jamás dio número. Lo que dijo es que íbamos a hacer un muy fuerte trabajo en la obtención de financiamiento para la construcción de viviendas en forma ágil, eficiente y eficaz. Creo que a partir de los estudios que hagamos, la reunión con los intendentes, reuniones con directores de viviendas y empezar a ver también las entidades financieras, vamos a poder fijar un número y tratar de cumplirlo. Pero hacer número en estas cuestiones, la verdad que es bastante aventurado. Espero que hagamos todas las viviendas que tengamos la capacidad de hacer, lo cual seguramente será mucha, porque el directorio y el IPB completo con todo su arsenal técnico y financiero tiene la capacidad de construir mucho. Así que esperemos tener los fondos para hacer. Bueno, usted acaba de mencionar reuniones con intendentes. Esta era una de las primeras medidas que Paco Pérez había pedido, trabajar mancomunadamente con los intendentes para lograr rápidamente, sobre todo algo que es lo que más cuesta en la adquisición de una vivienda, que es el acceso rápido al terreno, ¿no? Así es. Vengo del gremio de los intendentes, así que la verdad que tengo amigos en todas las intendencias. Seguramente la semana que viene estaremos teniendo reuniones con ellos en sus lugares. Tenemos un directorio armado territorialmente con representación prácticamente de toda la provincia. Y bueno, habrá que buscar primero terreno. Comparto esto absolutamente con el señor gobernador. Teniendo terreno la cosa se facilita. se puede empezar a construir de otra manera y hasta generar distintos planes. Con esto vamos a trabajar muy, muy cerca de los intendentes porque creo que es donde tienen el reclamo y la necesidad más concreta y más clara. Y podemos armar un buen y gran equipo de trabajo junto con ellos. La última, Omar. Aumenta el número de vocales que van a integrar la comisión. ¿Esto está previsto en la ley? Es el cumplimiento de la ley. Hay cosas que por allí se toman, que dice la ley, se toman al pie de la letra y otras cuestiones parece que hubiera hasta un aumento a propósito para generar más puestos de trabajo. Y en realidad se está cumpliendo con la ley a rajatabla donde habla de un presidente, tres directores y dos secretarios. Uno de orden administrativo y otro de orden técnico. Es el cumplimiento liso y llano de la ley, tal cual tiene el espíritu y así lo ha querido que sea. Ha habido momentos donde se ha reducido y se ha convertido el IPB prácticamente en una entidad bi-personal o unipersonal, sin demasiada descentralización o consulta. Digo, son modelos distintos, no lo critico, pero nosotros desde ese punto de vista lo que estamos haciendo es cumplir con la ley. Omar Parisi, muchísimas gracias, muchísima suerte y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes y cualquier necesidad o cosa que tengan, esperamos que nos consulten. Muchísimas gracias. Omar Parisi, ex intendente de Luján, en minutos nomás tomará juramento como nuevo titular del Instituto Provincial de la Biblia. Bueno, éxitos, porque la verdad que es un eje importante para trabajar y mucha la necesidad que satisfacer.